es muy difícil cuando te enfrentas con gente de más nivel al final tienes que estar, tendrías que estar todo el rato dojeando y es que no sé de qué va tu relato tío no sé qué unidad sería no sé tío I have no idea I have no idea eso sí es verdad lo de las milicias ha sido ha contribuido ha contribuido mucho muy buenas muy buenas a todos me alegra veros a vosotros también mi máximo de puntos pues eso he estado en conquistador uno dos o tres veces conquistador uno ya voy a pillar esto es que es que hay gente hay no hay muchos jugadores de age pero no hay muchos jugadores de de alto nivel eso es lo que pasa eso es lo que pasa entonces por eso tiene que haber dos porque tiene que haber dos en madera para poder investigar carretilla lo antes es posible no sé yo me da pereza ahora ponerme vale nota mental recordadme que hay dos lobos ahí recordadme que hay dos lobos no tiene antes somos unos pocos jugadores de élite que trolleres muy que poca fe estoy viendo poca fe en las apuestas me gusta me gusta que haya poca fe ojo no sé si nos va a dar no creo que no nos va a dar el oro creo que voy a tener que cancelar nuestra maravillosa carretilla ahora ahora lo sigo nooo mis ovejas eran mis ovejas sucio francés eran mis ovejas ostras he pasado mira te la robo pues seguro que no ha explorado ese lado venga 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 muere 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 mu no 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 cancelo venga que buen Kremlin y que no se nos olvide que aquí había dos lobos. Vale ok Ok. Me estoy pasando, ahí no debería haber tantos. Pues macho, no voy a tener que salir a por comida en toda la partida. No voy a tener que salir a por comida en toda la partida. Y que todavía no he traído éstas. Vale, esto va a ser un duelo de caballería. Es que estos son los fallos que yo cometo mucho y que ya estos niveles pues no se pueden cometer. Venga, ahí ha estado el mal listo. ¡Hijo de puta! You are welcome. Perdón, Gotox Man. ¿Cuántos caben? ¡Ocho! ¿Cuántos hay? ¡Siete! Ahora le voy a sorprender, le voy a sorprender con más caballería de la que él va a poder sacar nunca. No sé si él estará comerciando. Vamos a ver si está comerciando. No sé si él estará comerciando. Vamos a ver si está comerciando. No creo que esté comerciando. No creo que esté comerciando. No creo que esté comerciando. Eity Bounty. Eity Bounty. Eity Bounty. El bonus ya lo tengo. Estoy forzando. No quiero hacerla tan cerca. Bueno, ya está. Vamos a ver. Bueno. Ah. Y va. sí, sí, pero el Kremlin le da ese bonus el Kremlin le da ese bonus vamos a dar el de recoger comida venga comida, comida, comida no puede ser que tengamos tan poca comida vamos a conseguir algo de oro matando eso venga no, no he hecho lo mejor de comer animales y lo vamos a hacer ahora mismo ¿estará comerciando? no creo ¿no? en verdad esto es un poco innecesario no está el jabalí pero bueno vamos a meter esta también yo creo que todavía le dura o sea, tuvo una pero pero vamos a ir poco en cuanto tengamos a ver, empecé a tomarme en serio ya me lo he tomado en serio antes lo que pasa es que ahora todavía más venga, a casas, casas no entiendo como como no saco comida, tío no entiendo como no saco comida pues nada, estamos aquí a tope a tope vale vale vamos a tu base vamos a tu base vamos a tu base, bro venga como como evoluciona mi proyecto de vida como evoluciona mi proyecto de vida está pasando tercera no cabe no cabe a ver si estoy intentando diversificar mucho bueno, ya está, ya hemos ganado estoy intentando traer nuevo contenido estoy intentando hacer más cosas aparte de los videojuegos un poquito de todo es un scout vale vale, le hemos hecho bastante pupa, ¿no? y tenemos doble voy a meter un par más en oro la cosa es que ellos recuperan vida y nosotros a priori no tengo demasiada madera ¿qué hacemos? ¿sacamos más ejército de este? no sé qué hacer, ¿eh? ahí está en tercera pero no sé venga ¡Seto! ¿qué tal? quizás sacar sacar lanceros, ¿no? es lo que estaba pensando bueno, mejor de esos caballeros estoy muerto no sé ah, creo que tenemos superioridad aquí estamos ahí estamos ahí al límite bueno, cuestión de sacar lanceros y lo tenemos no nos habrá visto esto, ¿no? van, Dios es que nos sobra vamos vamos aquí la clave fue el regalo que nos hizo el regalo que nos hizo ojo y que se me ha olvidado voy a mandarle esto a la base y espera que todavía puedo sacar más que se me ha olvidado ¡Suscríbete! 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 ¡Ay te pije! ¡Ay te pije, amigo! ¿Quéitat動Challe pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay te pij Sarasus! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Siega más joie! pero como sigue vivo este tío después de todo lo que le hemos hecho como sigue vivo maldita sea como sigue vivo como sigue vivo nos van a dar una mierda si hay demasiados bueno el comercio puede ser no ha mirado del comercio no pero no pasó con él no pasó con él del comercio venga vamos venga tenemos que hacer una mezcla de caballería pesada caballería ligera unos estrellas sí sí pero es que estoy seguro que tenemos mejor economía que ver estoy segurísimo tío no lo podemos poner enfrente de un recurso importante vale vamos a comprar esta gente me cago en la leche que hago comerciando yo no quería comerciar a lo mejor por el otro lado está comerciando no hemos visto algún mercado o algo yo no he visto nada no creo que esté comerciando señores no sé no 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 sabéis que tenemos que meterle nos catapultas Y sabéis que tenemos que hacer también, ¿no? Algunos mulitos chulos. Primero vamos a meter un... Ahora metemos la atapulta. Un mulito chulo, un mulito chulo. Cinco casas, cuatro las que sean. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Por qué no sale? Me he confundido. Me he confundido. Vale, no pasa nada. Lo hemos cerrado totalmente. Me he confundido. Me va a preocupar mucho esa. Me va a preocupar muchísimo su scout. Venga macho, tío. Si estás perdidísimo. ¿Por qué no te rindes? Le voy a meter otro castillo. Le voy a meter otro castillaco, tío. Le voy a meter otro castillaco. Venga. Venga. El Olifan lejos. Oye, los mercaderes no bajan, tío. O sea, un ariete si te baja un lugar sagrado, pero un mercader no. ¿No? ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo nos ha tocado vivir? ¿En qué mundo nos ha tocado vivir? El burro no captura, pero un ariete sí. O sea, un burro no, un ariete sí. ¿Pero esto qué es? Me intenta reparar. El lugar sagrado es de Franco. Qué fuerte, tío. Es una cosa que me dices. Exacto, castillo del oro. Vale, pero vamos a construirlo por el otro lado. Vale, pero vamos a construirlo por el otro lado. ¿Dónde estará su edificio y su vida de edad, tío? Poder. A lo que tenemos que enfrentarnos. Eh. ¡Gracias! Nos ha acabado la comida, eh. No le ha metido la porquería esta que se suele meter a los castillos. Yo se la voy a meter. Voy a por sus cañones. Vamos a meter... A ver, ¿estaría comerciando o no? Se ha alargado demasiado esta partida. Tengo que saber rematarlas, eh. Pero bueno, yo creo que le hicimos un daño con un mijo tan grande... Que no pudo remontar. Vamos a ver. No, no. Ah, ahora os cuento sobre ese patrocinio. No tenía nada, tío. Y ha pasado a cuarta edad y no tenía nada. Fijaos aquí, aquí fue la clave, tío. Pasó a tercera con más aldeanos que nosotros, sorprendentemente. Es verdad que él es francés. Pero... ¿Tiene segundo TC en algún lado? No sé cómo puedo sacar más teniendo nosotros dos TCs. Nada, nada, nada. Podría haber plantado cara. Tenía quince caballeros, trece ballesteros... Nada. Nada. Bueno, volvemos a diamante. ... ... Gracias.